El Ayuntamiento de Sextao lleva años impulsando propuestas para animar a los diversos sectores del municipio a incorporar en su funcionamiento cotidiano iniciativas orientadas a educar para la prevención y prevenir las conductas adictivas. Lo hemos hecho antes de la pandemia y lo hemos seguido haciendo durante ella mediante la difusión de múltiples recursos digitales que hemos divulgado para su utilización en los centros educativos para su utilización por las familias y también por la ciudadanía en general. En los últimos años hemos dado un impulso importante a este trabajo de prevención mediante la puesta en marcha de un programa estratégico para tres años, del 2020 al 2022. Un programa de trabajo que está dirigido también a los diferentes colectivos del municipio, los centros educativos, las familias y la propia comunidad, cada uno de ellos con sus acciones concretas. Un programa de trabajo que culminará con la elaboración del primer plan local sobre adicciones que servirá de hoja de ruta para dar continuidad a esta importante labor a partir del año 2022. Aprovechamos ahora la oportunidad que nos brinda el Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas para distribuir en los diversos recursos ubicados en el municipio materiales dirigidos a prevenir el riesgo de las distintas conductas con potencial adictivo. Se trata de materiales dirigidos a las familias con hijas e hijos en edad infantil, materiales dirigidos a las familias con hijas e hijos en edad adolescente, materiales dirigidos a adolescentes y a jóvenes en torno a los riesgos asociados al abuso del alcohol, el tabaco y el cannabis, materiales dirigidos a adolescentes y jóvenes en torno a los riesgos relacionados con el abuso de Internet y en general de las tecnologías de la información y de la comunicación y guías para dejar de fumar en un año en el que la OMS se ha propuesto que 100 millones de personas dejen de fumar en todo el mundo. Y con esa sencilla invitación que nos hace Naciones Unidas a reforzar el autocuidado y a atender a criterios científicos, nos ha parecido que podía ser oportuno en torno a esta fecha que se celebra mañana en todo el mundo, pues recordar algunas cuestiones. Desde ayer que empezamos hasta la semana que viene vamos a estar distribuyendo en recursos municipales pues frecuentados por jóvenes, como puede ser el Gastelecu, relacionados con el tiempo libre, como pueden ser los grupos scout o relacionados con la salud, como pueden ser los ambulatorios, pues materiales relacionados, como comentaba Josune, con las familias de niñas y niños pequeños, diciéndoles, usted puede hacer algo en relación a este tema para favorecer que su hijo, cuando llegue a la edad de tomar decisiones, sea más sensato, más cabal, más asertivo y pueda tomar decisiones autónomas. Otro tanto relacionado con padres y madres que tienen hijos adolescentes, con la misma lógica. Conviene que usted tenga alguna información sobre las sustancias, conviene que usted se pregunte también sobre sus propios consumos y en el caso de que los hubiera y en todo caso hay algunas pautas elementales que usted puede seguir en la dinámica familiar para hacer menos probable que su hija, su hijo se interesen en exceso por las sustancias. O materiales dirigidos a jóvenes relacionados con el alcohol, relacionados con el tabaco y relacionados con el cannabis, que son, en definitiva, las principales sustancias de abuso en prácticamente todo el mundo y, desde luego, entre nosotros. La intención, para terminar, es, si se produjera, por la dinámica de apertura a la que llegamos, una tendencia al rebrote en los consumos, al menos que más gentes de este municipio han tenido ocasión de informarse con datos científicos sobre los riesgos relacionados con el consumo abusivo de las sustancias más probables, más frecuentes, más habituales y que, de alguna manera, antes de decidir si sí o si no, tengan ocasión de tener en cuenta también algunas consideraciones objetivas que igual hasta ahora no habían tenido tanta oportunidad.